Hoy tú sabes lo que en ese tiempo cantar en CMQ, entonces llego yo con unos churcitos, todo ripeado porque si yo llego con un carrote, pero yo no tengo... ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué te le dijiste? Entonces le digo, sí, ese soy yo. ¿Y con quién es que tú cantas? Te dije, con la sonora matancera, con la sonora matancera, sí, con Celia Cruz yo estoy ahí, y está Celio González que hace coro, y está Caíto y tal, le dije todo el nombre. Oye, así es que perdónenme, me dijo, no, 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 ven acá chico, tú eres un tipo ahí que canta, amor sin esperanza, ese es el mío, te espero sin saber por qué razón, si te llamo, no responde, si te busco nunca te puedo encontrar, ese es un voz. Se lo cantó Celio González después. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ella eso estaba pegado, porque ya yo lo estaba cantando en el programa Cascabel de Candado, jajón candado, lava la ropa, le quita el churro y le brilla. No, mucho más limpia con el pirey era la cosa. ¿Con el piquen? ¿Con el pirey? Oye, yo sabía que era una cosa rara, pero se me había olvidado. Bueno, y entonces ellos me dijeron, ven que te vamos a pelar, para que tú veas que el poder de la música, y cuando una persona se porta decente con los otros, porque ellos me dijeron así, y yo no me puse bravo, yo les pedí excusa, y ellos me dijeron, te vamos a pelar, y desde ese entonces yo me pelé en esa balbería. A mí me parece muy bien, me parece muy bien. Oye, y trabajaste también en Jueves de Partagás. Jueves de Partagás, que era el programa principal que se hacía en CMQ, eso era patrocinado por Crucellas y compañía. Entonces ellos hacían Jueves de Partagás. ¿Y te hicieron un merengue allí? Bueno, espérate muchachos, en Jueves de Partagás me dice un amigo, me dijo Celia, porque ahí yo estaba, me dijo, mira Celia, la señorita Mester, que era la directora, que era hija del mandamá, ella quiere hablar contigo porque hay un programa dedicado a Santo Domingo, y te quieren poner a ti. El martes, tú tienes, ven para que hable con ella. Entonces cuando yo subí, donde la señorita Mester, ella me dijo, Joséito, nosotros lo hemos escogido a usted para que esté en el programa que le vamos a dedicar a su país, que se llama Jueves de Partagás. Ahí lo va a acompañar la orquesta de González Mantisci. Era una orquesta sinfoniana de violín y esa cosa, digo yo, bueno. Sí, cómo no. Entonces lo hemos llamado para preguntarle lo que yo cobraba. Entonces yo le dije, le voy a decir una cosa, señorita. Sinceramente, el que debe pagarle a ustedes por estar aquí soy yo, y ustedes ahora me quieren pagar. De ahora en adelante, usted es mi madrina, páguenme lo que ustedes quieran. Qué lindo. Y ella se quedó y me dijo, muchas gracias, José. ¿Y cómo es el merengue que te hicieron allí? Entonces yo le dije a González Mantisci que me arreglaran un merengue que me hizo Bobby Collazo, porque él vivió en Santo Domingo y allí no conocimos. Cuando él regresó a Cuba, hizo un merengue para la República Dominicana. El merengue se titula El Merengue Está de Moda. El merengue está de moda, caballero con su ritmo cadencioso y no es sensual tiene un tiqui, tiqui, tiqui en el galeo de una palma quisqueyana tropical ya se baila en Marcos de Mieles ya se baila en París y en Nueva York y aquí en Cuba está triunfando por su ritmo y se baila en toda parte pa' gozando ¡Qué bueno! Yo digo, después viene... Muchachos, pero tremendo merengue ¿Y tú no sabes una cosa? ¿Qué? Me dieron un codazo de oro No puede ser, ahí en Cuba En Cuba, tú sabes, allá había una revista que se llamaba Codazo Y a los que debutaban, si lo hacían bien, le daban Codazo de Oro Si lo hacían regular, Codazo de Alegría Y al que lo hacía de quemar, Codazo de Dolor A mí me dieron de oro ¡Vaya! ¡Me puse con un choc! Seguimos con esta conversación porque él nos debe todavía una cantidad de números entre ellos son cubanos increíbles Ya regresamos, llévatelo muchachos ¡Vamos a la cosa!